Bueno, esperemos que sí. Voy a comprobar que se vea bien. Vamos a darle aquí a Twitch. No, no salgo, a ver. Venga, venga, venga. Está transmitiendo bien. Ahí vamos. A ver si se oye. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Bien. Perfecto, pues. Bienvenidos a otro capítulo de la maravillosa vida del desarrollador de software libre, también conocido como open source. Hace unos segundos acabo de... No estoy seguro de que se vea bien la pantalla. Voy a volver a compartir. Porque cada vez que creo una pestaña nueva, se me pierde la misión. Vamos a ver ahora. Mientras va llegando todo el mundo. ¿Qué pasó? Es que esto se ha quedado aquí, desfasado. Necesito saber que alguien me diga... Vamos a ver la aplicación, hombre. Mira, ¿a qué? Ah, mira, parece que se ve. No, pero esto no es el otro día. Aquí está pinchito coder en directo. Nada, sigue sin verse. Bueno, vamos a darle otra vez. ¿Qué pasa? Ya veis, se ven los movimientos del ratón, ¿cierto Fereilaz? ¿Se ha visto un momento el escritorio? Ahora ya está, perfecto, muchas gracias, vamos a ello Bien, pues acabo de sacar la versión 5.0.3 de la librería LogTest, con un par de contribuciones que me han enviado Y ahora vamos a continuar con el proyecto NodeCast, NodeCached, que también lo podemos llamar, NodeCached, como queráis Y hoy vamos a seguir con la refactorización, hoy vamos a convertir las callbacks en promesas Decía Ramón Coromina que no sabía qué quería decir con eso, puede ser muy sencillo Si nos vamos, por ejemplo, al... Voy a poner esto en silencio, el móvil Que está aquí pitando, está pidiendo de comer Perfecto Si nos vamos, por ejemplo, al fichero que estuvimos viendo el otro día, que era Libserver Pues veis que en la función cualquiera, por ejemplo, esta de prueba no mucho, pero... Esto no tiene mucho más... A ver, por ejemplo, en esta función veis que en el init, aquí todo está hecho con callbacks Y de hecho, hasta se devuelve una callback Cuando el servidor arranca, o cuando el servidor da error Pues lo que se hace es llamar una callback Bueno, haría más que esto, que el init, por ejemplo, fuera una función que devolviera una promesa Que terminara la promesa solamente cuando el servidor, o bien, ha arrancado Terminara quiere decir que se cumpliera la promesa solamente cuando ha arrancado Y que lanzara un error a la propia promesa si el servidor no arranca correctamente Vale, pero antes de eso, os quiero enseñar exactamente qué es lo que hace Nodcachet Qué es lo que hace y cómo funciona Vale, para eso lo que vamos a hacer es arrancarlo Pero con una impresión al final, que lo que hace es abrirlo en el background Abrir la tarea en el background Vale, ya lo hemos conseguido Uy, entonces hay algo arrancado aquí Seguramente algún node, así que vamos a matar todos los nodes con un killol Perfecto, ya lo hemos matado Y... no debería haber nada más Lo que pasa aquí Entonces lo que vamos a hacer es arrancar el servidor Vale, ahora ya se terminó Es que tenía ya andando por ahí un node Lo malo es que ahora... Bueno, no pasa nada He perdido el cursor, vamos a ver si lo recuperamos editando el fichero Son casas de indirecto, amigos y amigas Nada, lo he perdido y esto nunca sé cómo conseguir recuperarlo de nuevo Así que voy a tener que abrir una nueva pestaña, salir de aquí Y volveré a compartirlo porque seguramente se haya perdido No hay problema Compartimos el desktop un momento, veis que bonito Y ahora compartimos de nuevo la terminal Vale, ya estamos otra vez Entonces lo que quiero decir es que arrancamos el proyecto Con un ampersand Vale, y ahora podemos conectarnos al puerto 11.2.1.1 Con un telnet, simplemente con un telnet a localhost Y al puerto 1.2.1.1 Podemos conectarnos y ver qué hace Pues lo que hace es que Nos abre un socket La gracia del memcached es que funciona por sockets Es decir, tú abres una conexión a un puerto Y lanzas comandos y él te devuelve lo que sea Es decir, no va por HTTP Con lo cual no nos podemos conectar con un navegador Tiene que ser con un telnet O con algún programa que abra un socket Y envíe comandos y reciba las respuestas en las proceses Entonces vamos a ver un par de comandos Uno sería get clave La clave es como Pepito, por ejemplo Y nos dice end Esto indica que no tiene nada Lo único que hace memcached es Fijar valor Devolver valor Vale, le damos con un set Le damos un valor a una clave Y luego con un get Obtenemos el valor que habíamos puesto Esto se enseña muy fácilmente Set pepito Y ahora la curiosidad de memcached Es que no le pasa directamente el valor No sería set pepito manolito Vale, sino que le tienes que decir set pepito Aquí le pasas unos flags Voy a poner cero los flags Y aquí le pasas un timeout Es decir, cuándo va a expirar la clave Le pasamos cero también Y a continuación el número de caracteres Que va a tener el valor De esta forma No estamos limitados por saltos de línea Ni nada parecido Sino que podemos mandarle lo que queramos Por ejemplo, ocho caracteres Que va a ser manolito Le damos a enter Nos avisa de que lo ha guardado Y ahora le decimos get pepito Y nos devuelve Observad lo que nos dice El valor era Para la clave pepito Los flags son cero Y a continuación Te voy a pasar ocho caracteres Y entonces nos dice manolito Y termina La gracia del socket En lugar de Ser una conexión HTTP HTTP es petición y respuesta Yo envío algo Y recibo algo Por ejemplo, un navegador Meto la página Envío que quiero tal página Y él me devuelve la página Pero un socket Es lo que se conoce como full duplex Quiere decir que cualquiera De las dos partes Puede escribir En cualquier momento Así que tenemos que fijar Un protocolo Que avise a la otra parte Cuando hemos terminado De hablar nosotros ¿Cómo se lo decimos? Pues muy fácil O bien con un retorno de carro Como con get pepito O bien como con el set pepito Aquí le tenemos que decir Los flags A ver, vamos a meter 58 de flags Esto es un valor Me parece que de 32 bits O sea, un número cualquiera Cuando expira Que es el cero Y a continuación El número de caracteres ¿Por qué? Pues porque así él sabe Mira, a partir del retorno de carro Me esperas Vamos a poner en este caso 10 Le decimos Manolito Pi Y él ya sabe que ha terminado Ya sabe que tiene que procesarlo Así le decimos Get pepito Nos dice Mira, pepito tenía De flash 58 Y son 10 caracteres Que son manolito pi Vale, luego hay otra serie De comandos Como add, replace Pero que son Más o menos variaciones básicas Add es Añadir si no existe Y si ya existe No Hacer nada Y replace es Al contrario Solamente Si no existe Cambiar el valor Si existe Entonces Dar error Por ejemplo Si yo le digo ahora Al pepito 59 0 8 Y le doy el valor Manolito Él me va a decir Que no lo guarda Porque pepito ya existía Así que Da error Sin embargo Si le digo Replace pepito 60 0 8 Manolito Entonces sí me dice Que lo ha guardado Pero si le dijera Replace pepi 60 60 0 8 Manolito Me va a decir Que no lo ha guardado Porque no existía Vale Y por último El comando que nos interesa Squid Para saber que Cierra la versión Y de hecho El servidor Muy amablemente Nos va pintando trazas Y nos dice que Se ha desconectado Del servidor Este es el funcionamiento Básico Luego también hay funciones Para incrementar un número Otra serie de funciones Que lo podéis ver Esto lo tengo aquí metido En Protocol.txt Nos dice los comandos básicos Vale Va por menciones TCP O decir un socket Lo que llamamos En node un socket En Java En muchos otros lenguajes Las claves Y los comandos Veis que los básicos Para almacenar Son Set Add Replace Que ya los hemos visto Append Que añade un string Prepend Que pone delante del string Y cache Que esto es una Añadir de forma Atómica Y para obtener Tenemos get Y los otros gets Que si está implementado Y get Y gets Que los han añadido Más adelante creo Y no los tenemos implementados Vale Y el resto No tienen datos Que son quit Y otra serie de comandos Stats Me parece que hay uno Pues Aquí tenéis todos los comandos Entonces vamos al Bueno Y otra cosa interesante Es que el npm test Que ayer no nos funcionaba Cuando terminó la emisión Lo ejecuté Y sé que me funcionaba Pero aquí no Con la emisión No va a ser Que es un problema De rendimiento Cuando tengo lanzado El OBS Hay dos funciones Que son Load test Y token Que no funcionan Vale Las que salen en rojo Son token Y load test ¿Por qué? Pues es por un motivo Tiene sentido ¿Por qué? Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido